Nosotros proponemos, estos son, el programa de acusados por hogares la concentramos en tres series. Este es el primero, que es la parte policial, fortalecer las actualizaciones de hogares para trabajar bajo la estructura de presencia fija de comandantes en los sectores más conflictivos. Y esta es una caseta de policía que estaba abandonada en algún fraccionamiento, diseñaron algo para que fuera eso. La rescatamos y vamos a establecer ocho casetas de policía. Más adelante les voy a enseñar el dato que nos llevó a tomar esta decisión, que es la desconfianza que le tiene la ciudadanía al policía municipal. El policía municipal es el peor evaluado de todas las corporaciones policíacas por la ciudadanía. Qué paradoja, que siendo lo que se supone el policía municipal en la ciudad, sea que la gente de la ciudad le tiene más desconfianza. El punto número dos, reducir y en algunos casos eliminar los generadores de inseguridad en la ciudad. Gracias a nosotros aceptar, adoptar el semáforo y poner, aceptar, publicar nuestra realidad de problemática, nos hizo ir escarbando las raíces de los problemas, de por qué, y detectamos varias áreas, que es el Eje 2. Condiciones naturales que tiene Nogales, que no tiene ninguna otra ciudad de Sonora, del Estado. Y que se da porque somos frontera, porque hay un recinto fiscalizado, que son 17 kilómetros que están concesionados, que no están bajo dominio, que son terreno federal, digamos. Entonces, ya lo estamos trabajando. Y ese, que es el tercer Eje, que es ya lo que está encaminado a la prevención social. Y, bueno, esa es la teoría lanzada con intensidad del programa proyectivo de seguridad. En realidad, nosotros usamos la palabra intensidad, porque también es importante que nos concentremos las acciones de las direcciones en una sola parte de la ciudad y que se vea más fuerte la presencia. Y el programa involucra las áreas policíacas, sociales y vecinales del ayuntamiento para trabajar interdisciplinariamente. Adelante. Bueno, esa es la teoría que la sacamos nosotros de la gran cruzada. Adelante. Y aquí viene ya lo que es, digamos, las imágenes de lo que genera la transversalidad. Cuando nosotros somos apoyados por CODESON, el Instituto del Deporte, ahorita tienen promotores deportivos de barra en las colonias. Entonces, nosotros le damos un apoyo económico al promotor deportivo del barrio, que es natural, que ya tienen niños entrenando ahí. En la colonia San Miguel, donde arrancamos, detectamos grupos de niños que jugaban solos. Prácticamente agarramos al padre de familia más cercano, que era el que los veía, que a veces les inflaba el balón, que les ayudaba a limpiar la cancha. Y los convertimos en promotor deportivo. ¿Cómo se da la transversalidad en este caso? Que CODESON nos ayuda con los programas de capacitación y entrenamiento de promotores deportivos. Nos manda material deportivo. Y mi director principal del Instituto del Deporte es el que hace la detección de quiénes son los promotores naturales de barrio. Y le monitorea su trabajo mensualmente.